La sede del Orfeón Santiago fue el sitio escogido para el homenaje a este importante hijo de la ciudad de Santiago de Cuba, electo Silva Gainza en su 85 aniversario de vida, quien por sus dotes como pedagogo, compositor, arreglista y director desde 1960 del Orfeón Santiago se ha ganado el apelativo de maestro del canto coral. A la celebración se unieron el coro madrigalista integrantes de la Camerata Vocal Música Áurea, así como jubilados de diferentes agrupaciones e invitados, quienes regalaron a electo un inusual concierto. Durante el agasajo, el multipremiado promotor de la música coral cubana expresó su agradecimiento, rememoró presentaciones en diferentes partes del mundo y dirigió con sentido emoción las voces de la cincuentenaria agrupación. El Orfeón Santiago de este modo se despidió de los escenarios de la ciudad por espacio de 15 días para realizar una gira nacional. Periplo que inicia en Camagüey e incluye presentaciones en Ciego de Ávila, Santi Espíritus, Villa Clara, Cienfuegos, Matanzas, Pinar del Río, La Habana, Artemisa y Mayabeque. Desde Santiago de Cuba, Julia González Bazán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Desde Santiago de Cuba, Julia González Bazán, Cubavisión Internacional.